Los saludos de este video son para Toca Fari, el segundo saludo de este video es para Kaylee Soto y el tercer y último saludo es para Toca Gaby y recuerda que si quieres un saludo no olvides comentarlo en la parte de los comentarios para yo saludarte el próximo video, ahora si empecemos Hola premita, ¿por qué viniste tan temprano? Tu mamá te mandó un mandado, no sé ¿Por qué no traes acá tu gemelita? Igual podemos jugar y todas las cosas Ay, ¿y qué crees? Tengo juguetes nuevos Y si quieres vamos a ir al parque o no sé, a abrirlos Bueno, pásale Ay, es que mi mamá me mandó por azúcar Ay, no te preocupes, pásale Hola sobrino, oye, ¿por qué viniste tan temprano? Tu mamá no me avisó que ibas a venir, pero si quieres te puedes venir a comer o así y pues, ¿por qué viniste y por qué no trajiste a tu otra gemelita? Pero bueno, dejando ese tema, ¿por qué viniste? Ah, por azúcar, es que mi mamá va a hacer un pastel y necesita azúcar en los ingredientes Ay, qué bueno, bueno, acá ya tengo azúcar, acaba de comprar esta Katie y pues, qué bueno que van a hacer pasteles porque le quedan muy buenos Ay, Eli, dile a tu mamá que nos invite porque la verdad es que no me pierde ese pastel por nada Ay, Sofía, tú siempre tienes hambre, pero bueno, si quieren podemos pasar a comer algo acá adentro Hola Eli, ¿qué pasó? ¿por qué no trajiste a Lisa? Ah, hice algunas hamburguesas por si quieres, ahí están muy ricas Ah, sí, perfecto, nada, mi mamá me mandó por un azúcar Ah, sí, justamente acabo de ir al mercado y comprar muchísimo azúcar para hacer muchísimos pasteles y para darles un kilo de azúcar Oh, sí, qué rica el azúcar Ah, sí, qué bueno que sí tienen azúcar, pero a mí casi no me gustan las hamburguesas, pero bueno No, Eli, no es eso lo que te gusta, sí te gustan las hamburguesas, no puedes decir eso, Eli Mira, déjame, te digo algo Eli, si no te gusta tu hamburguesa, luego me la puedes dar, pero cómetela Ya ven, a Eli sí le gustan las hamburguesas Wow, te quedaron súper buenas las hamburguesas, no puedo creerlo ¿Qué ingredientes le pusiste? Te quedaron súper buenas Oye, Kiri, te iba a preguntar, vamos a ir al parque y te quería preguntar si vas ahí o tienes cosas que hacer No, es que me voy a poner a hacer ejercicio, si no tuviera que hacer ejercicio, encantada Ah, ok, está bien, entonces nosotros nos vamos a ir Bueno, niñas, ya no se les olvida nada porque ya nos vamos a ir al parque Y no quiero que se les vaya a olvidar algo porque luego ya no me quiero regresar y todo No, tío, no se nos olvidó nada, pero el novio de Sofía va a ir al parque Sí, obvio que mi novio va a ir al parque What the fuck, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que novio, Sofía? Te había dicho que no podías tener novio, no estés hablando de eso Ya te había dicho que no puedes tener novio Ah, ah, mi amigo, sí, mi amigo, no, escucharon mal Ya vámonos, basta de tanta pregunta Papá, ¿cómo me pudiste traer este parque? Hay caca ¿Qué, Sofía? ¿De qué estás hablando? Esto no es caca, es lodo, como... Ay, no, qué asco, sí es caca, no lo puedo creer Hola, novio, ¿cómo estás? Ya te extrañaba Hola, Sofía, no puedo creerlo Wow, Sofía, no puedo creerlo, ¿tienes novio de verdad? Oye, me ves de real Oye, ¿por qué no me presentas esto, amiga? Preséntamela ya de ya, o sea... What the fuck No te voy a presentar nada, mejor tú cállate con las ganas Es mi prima, es mi prima, ¿y qué te importa su nombre? No te la voy a presentar, solo eres mío, mío, mío Así que mejor shh, porque no te voy a presentar nada Te voy a presentar la caca que tienes en el caca Ay, no, mejor cállate No tienes que cambiar todo, pero yo solo me estaba preguntando si era mi prima Ay, no te preocupes, pero... Ay, no te preocupes, tú eres el solo tuyo Si eres la prima de Sofía, estás guapa para ser la prima de Sofía No, porque ya ni te presenté a ella ni nada Y ya tequila quieres y todo Y a mí ya se me olvidó todo un nombre y toda la cosa Ay, no, la verdad que ya como que ya no me caes tan bien Ya, ¿saben qué? Ya mejor me la hago de aquí y el amor en ustedes dos No puedo creer que confunda cosas así Mejor ya me voy porque luego ya se va a volver un poco mala conmigo Bueno, adiós Sé tu nombre, pero me vale, no me importa tu nombre Adiós Eh, ya me voy No, no te vayas, no puedo creer que Sofía sea así, o sea Ay, no, pero no te vayas, podemos ser amigos No, es que no me estás entendiendo, no quiero nada contigo Porque luego Sofía se enoja conmigo Ay, no, así que ya me voy, no lo puedo creer Ya me voy, en serio, ya no quiero nada contigo Porque luego se enoja No, mira, hay que platicar y hablar todas las cosas No te vayas, yo quiero ser el novio de Sofía Pero quiero también ser tu amigo Ok, te voy a dar una oportunidad Pero no debes empezar a alucinar ni nada, eh Y sí, sí, quiero ser tu amigo Sí, sí, qué bueno que ya somos ¿Que son qué? No lo puedo creer Ay, tú lárgate de mi vida Ay, tú primita, ¿por qué me hiciste esto? Nunca pensé que tú me ibas a hacer esto tan más malo No lo puedo creer No, no, solo somos amigos Nunca te serían fiel, Sofía O sea, no puedo creer que pienses eso No, 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 no puedo creer que ustedes me hayan hecho esto Son unas cosas bien feas Ya ni te quiero ver a ti ni a ti Ay, no puedo creer que me hayan hecho esto Las personas más queridas de mi vida Apártense de mi vista Hola, primita, discúlpame Es que nomás éramos amigos y ya Pero no te enojes conmigo, por favor Ya, hay que ser buenas primas Ya sí, ya no te enojes conmigo, por favor Ya no voy a hacer nada con él, ni amigo, ni nada No, no te voy a perdonar Es que eres la primita más querida de mí Era mi favorita para que me hicieras esto Yo ni siquiera voy a ver Eres lo peor que me has hecho en vida Sofía, fue un malentendido Fue, ay, es que nomás éramos amigos Yo le exigí, pero no le hagan nada a ella Ay, puras mentiras, puras mentiras Yo he visto todas las mentiras que pueden ver en la red de Guelope Ya las vi Y una de esas son las tuyas No, primita, nomás éramos amigos En serio, pero te lo prometo Te lo juro por mi hermana, por todo Creo que sí dice la verdad Ay, no importa, me mentieron No puedo creer que se hagan así conmigo Yo no les he hecho nada ¿Por qué? Bueno, creo que sí, son las verdad Los voy a perdonar nomás con una condición Que ya se termine su amistad No, Sofía, eso no Pero ya hay que olvidar todo esto Ok, los perdono Pero tú nunca me vas a hacer un fiel cola O sea, nunca me vayan a hacer nada ustedes Porque si no, ya están de que muertos ¿Por qué? Ay, no, no puedo creer que me hayan hecho esto ¡Tú eres mío! Hola chicos, oigan ¿Dónde estaban? No los encontraba Pero bueno, les quería preguntar Si quieren comer un helado Pero bueno, antes de esto ¿Dónde estaban? Ay, no, no te podemos decir cosas de niños Así que Yo sí quiero un helado, por favor Y ustedes también quieren un helado ¿Verdad? Sí, también quieren Ay, Sofía Apenas iba a decir eso del helado No puedo creer que ya lo hayas dicho Pero bueno, otra vez Niños, ¿quieren un helado? Sí, ahora te quiero un helado ¡Suscríbete al canal!